Aquí en el sector de San Brano, donde se encuentra con presencia policial, porque según se manifestaba, hoy se daba un incremento en la tarifa del peaje y ante esto iban a reaccionar los usuarios y es por ello que permanece con presencia policial la zona y también con antimotines por si se daban disturbios en el sector. Hasta el momento el costo en la tarifa del peaje se mantiene normal, sin embargo, si hay presencia policial desde las 4 de la mañana, según dialogábamos con algunos agentes para resguardar la zona. Podemos observar que las tarifas del peaje, y lo hemos recalcado desde muy temprano, nos lo hicieron hoy mismo en el lugar donde se mantiene el peaje liviano, el pago de esa tarifa en 22 lempiras, podría costar 27 lempiras si se da este aumento. Para los conductores de vehículos de dos ejes es de 90 lempiras, se mantiene hasta el momento. Para los conductores de vehículos de tres ejes, 134 lempiras, de cuatro ejes, 179 lempiras, de cinco ejes, 224 lempiras y de seis ejes en adelante, 269 lempiras. Como pueden observar aquí hay presencia policial, sabemos que existe esta posta aquí en el sector, pero estaban preparados con todo el equipo antimotines porque se hablaba de manifestaciones en estas casetas del peaje. Hasta el momento no hay ningún disturbio, compañeros, porque no se ha dado todavía este incremento. Hay presencia policial en la zona y nosotros vamos a continuar desde el sector llevando más información a través de noticieros hoy mismo. Presencia informativa en el sector para que usted se informe si hay o no incremento en la tarifa del peaje. Vuelvo con ustedes.